... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias y los 30 minutos con toda la información. Una de ellas tiene que ver con lo que le ocurrió, lamentablemente, a un joven operario cuando desempeñaba tareas en un cartel que estaba cerca del barrio 2 de Abril sobre la autovía 2 de la ciudad de Mar del Plata y recibió, lamentablemente, este operario una fuerte descarga eléctrica. Un señor de la empresa Jalil, de aproximadamente 30 años, se encontraba trabajando en un cartel acá sobre la ruta, a más o menos 8 o 9 metros de altura, y bueno, desafortunadamente, toca un cable de alta tensión y le produce una descarga, que bueno, no lo deja inconsciente, pero sí le produce dolor y, bueno, lesiones en sus piernas. Por suerte estaba asegurado, tenía arnés todo, entonces queda colgado, así que no se produce la caída del señor. ¿Él estaba solo con otra persona? Se encontraba con dos operarios más, que son los que avisan al personal de bomberos, nosotros nos encontramos muy cerca del lugar, una vez que arribamos, lo que hacemos es mediante el entrenamiento propio de bomberos y los medios que contamos, y la colaboración del personal de la cooperativa de electricidad es subir, sujetarlo, asegurarlo, para asegurarnos que esté bien sujeto, y una vez presente la ambulancia, bueno, lo hacemos descender y lo colocamos en ambulancia para su traslado. ¿Se quemó mucho? A simple vista tiene pequeñas quemaduras en el brazo y lo que sí presenta es un dolor muy grande en las piernas, pero bueno, tiene estado de conciencia. Que eso es lo que interesa, ¿no? Sí, por lo menos ahora lo tiene, por lo menos es mucho más preocupante cuando llegamos y está inconsciente, por lo menos estaba consciente, estaba dolorido y también hizo que que él se sujetara y no cayera, más allá de la protección que tenía. ¿Se produjo algún corte de luz en el barrio por esto o no afectó? Sí, se cortó la luz en toda la zona de Estación Camet, la Laura, las Margaritas y 2 de Abril, pero ya se dirige al lugar personal de DEA para solucionarlo. Si bien se corta también por disposición nuestra para evitar trabajar al lado de cables con tensión, siempre que ocurra algo así nosotros hacemos bajar a la empresa de electricidad para que lo revise. Galeano, este hombre ha sido hospitalizado. Sí, 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 por lo que nos avisaron se va a dirigir al intersonal. Bien, ahí estaba la palabra entonces del jefe de bomberos de Estación Camet, Galeano, entonces hace instantes nada más, dialogando con un equipo de Canal 2 Noticias, con Betiana Pereiro, con Tano Olisa en el lugar. Otro de los temas tiene que ver en este caso con el reporte de nuestra compañera de tareas, Cristina Zaragoza, y lo que ocurrió concretamente en el día de ayer cuando un patrullero embistió a una moto donde viajaban dos mujeres, que debieron ser derivadas a Liga. Una madre y su hija de 37 y 15 años que iban en una moto resultaron heridas al ser atropelladas por una camioneta de la policía bonaerense y tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital intersonal. El accidente se produjo pasado el mediodía de este martes en la intersección de Chile y Gascón, cuando por motivos que son de investigación, una Toyota Hilux de la policía bonaerense atropelló a una moto mundial 70 en la que iban las dos mujeres. Ellas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a Liga por una ambulancia del SAME. Según trascendió, la mujer de 37 años ingresó al nosocomio inconsciente con un severo trauma de cráneo. Por su parte, la adolescente sufrió politraumatismos y al momento de ingresar al hospital se encontraba lúcida y consciente de la situación vivida. El accidente entre el patrullero y la moto se dio a metros de la comisaría cuarta. La camioneta de la policía bonaerense era conducida por un oficial inspector de 35 años y el hecho es investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos a cargo del fiscal Pablo Sistolli. Otro de los temas, comenzó el mes de febrero con aumentos, el aumento de la nafta, primero la Ayer, luego la YPF, 2% por un lado, ayer 1,6% la petrolera estatal y los aumentos lógicamente también con un 35 o 37% para la tarifa de la luz y el próximo aumento que luego de la audiencia pública tendrá también la tarifa de gas. De esto nos habla Marisa Sánchez de la Liga de Amas de Casa. Sí, para los usuarios y consumidores de Mar del Plata Batán y de la mayor parte del país empezamos el mes de febrero con aumentos en materia de tarifa de energía eléctrica, de luz. La distribuidora IDEA de la provincia de Buenos Aires ya ha puesto en vigencia este aumento que ronda un 36 o un 37% promedio, como decimos siempre, para que el usuario entienda a la hora de que llegue la factura papel al domicilio. Y ya está publicado hoy en boletín oficial, hoy martes el gobierno nacional, lo que es el ENARGAS, publicó en boletín oficial la resolución de que a partir del 1 de abril de este año tenemos aumentos en gas. ¿Habrá una audiencia pública para definir el aumento del gas? Sí, estamos previstos audiencias en el mes de marzo, donde nosotros siempre hemos concurrido, representando a la zona y a Mar del Plata, pero las audiencias como no son vinculantes, nosotros lo que hacemos es exponer la situación crítica por la cual estamos pasando todos los usuarios de gas y de luz, dado que antes dábamos prioridad a las cosas, es decir, pagábamos o la prepaga, o la luz, o el gas, o un alquiler, el que paga alquiler, o comer, hoy ya nos están dando ese orden de prioridades porque la gente no tiene el dinero ni siquiera para dar prioridad a un pago o a otro. ¿Creen que realmente va a tener un impacto contundente en el bolsillo del ciudadano? Sí, siempre estos aumentos impactan en forma negativa en el bolsillo de la gente, dado que el índice de inflación es muy alto, muy alto y nos viene comiendo los salarios, se cierran paritarias que nunca están a tono a los sueldos de la gente. Vamos al reclamo de vendedores ambulantes de frutas y verduras en esta oportunidad que reclamaron en el día de ayer en la calle Belgrano, cortaron esta arteria a la altura de la calle España, donde está concretamente la dirección de inspección general, a quien piden en este sentido que no les decomisen la mercadería que utilizan porque también es comida. Esto decían. Hoy estamos acá en inspección general porque nosotros trabajamos con fruto hortícola, tenemos puestos de fruta y verdura en ciertos puntos de la ciudad y la verdad es que venimos a pedir que nos dejen trabajar porque estamos cansados de que nos escuestren toda la mercadería que llevamos el pan día a día a casa, digamos. ¿Ustedes trabajan en distintas huertas dentro de su casa, en algún lugar en particular? No, nosotros tenemos puestos de fruta y verdura en cada esquina, en puntos distintos de la ciudad y compramos las mercaderías en el mercado Abasto en donde nos levantamos todos los días 4 y media de la mañana para ir a comprar la fruta y la verdura y poder ir a nuestro lugar, a nuestro espacio en donde armamos cada uno de los puestos para poder tener nuestro laburo genuino. ¿Qué pasa con esos puestos? Porque lo que dice inspección general es que cada puesto tiene que pagar un lugar, porque por esto están las fruterías y verdurerías que pagan su espacio. ¿Ustedes estarían dispuestos? ¿Cómo es la conversación que quieren mantener con inspección? Y nosotros lo que queremos, todos somos familia, todos tenemos familia, todos tenemos hijos, necesitamos trabajar, vinimos ya 3 veces a hablar de inspección, no pasa nada, primero dicen que sí, que trabajemos tranquilos, después de un día para otro van, nos sacan la mercadería y con esa mercadería nosotros es con lo que mantenemos a nuestra familia. Nosotros queremos llegar a un arreglo, queremos ver qué nos dicen ellos. ¿Ustedes trajeron algún tipo de propuesta? Sí, tenemos una propuesta. Por primera tenemos que ver qué nos dicen ellos porque siempre es algo diferente. ¿Pero qué propuesta trajeron? Nosotros queremos trabajar tranquilos, es lo único que queremos. ¿En qué puestos, dónde se ubican ustedes? Y tenemos varios puestos, somos varios compañeros, en mi lugar yo estoy en la ruta 88, en la entrada al penal de la unidad 15. ¿En el caso tuyo tenés algún puesto en particular? Nosotros estamos en Alberti, la ruta 88, y la propuesta que usted le preguntaba a nuestra compañera es la propuesta de que traemos, de que nosotros presentamos ya la ordenanza y que queremos trabajar tranquilos, y ellos mismos nos propusieron de que presentemos la ordenanza, ya la armamos, ya la presentamos. Estamos en la dificultad de que el municipio estuvo parado más de dos meses, con el paro municipal también, entonces ellos no nos responden a eso y le estamos diciendo que mientras sale esa ordenanza nosotros necesitamos laburar porque el pan nosotros lo ganamos el día a día, no tenemos un sueldo fijo todos los meses. Vamos seguidamente con el testimonio de Juan Curuchet, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que ocurría en el día de ayer, en horas de la mañana, con la inauguración de un espacio VAPRO aquí en nuestra ciudad. Es un nuevo concepto, es un espacio para que la gente venga, se sienta cómoda, apunta a un desafío que nos planteó María Eugenia Vidal, minuto cero, que es que el banco esté cerca a la gente, típicamente los bancos somos algo distante, frío, bueno, esto ustedes lo están viendo, es otra cosa, café en la mano, y la idea es acá que la gente pueda sacar todos los productos del banco, vincularse, lo que no va a haber es manejo de efectivo, hay banca electrónica, pusimos un cajero automático más del que había acá en la zona, una vidriera importantísima, la ubicación es espectacular, acá en Alemi Quintana, y si esto sale bien, lo vamos a ir replicando en toda la provincia. Esto es en alianza con la Fonte de Oro, así que es aprender, es ver los nuevos tiempos, en el mundo se está buscando otro tipo de formato, el horario también es distinto, es otro tipo de vínculo, y bueno, por supuesto, también da dinamismo a la zona, da trabajo, todo eso es muy valioso. ¿Es el primero del banco en la provincia? Sí, es el primero en toda la provincia, arrancamos en Mar del Plata, con una propuesta de un empresario local y la gente de Cabrales, que fue el que nos vinculó, y la idea sería después replicarlo, pero probablemente cuando uno replica, a lo mejor no es exacto a esto, a lo mejor encontramos otra cosa, bueno, veremos, pero la idea es expandir el banco y tener un trato más personal con los clientes de provincia, que con toda razón nos exigen más cercanía y más comodidad. Esta fusión con esta empresa marplatense de café, como bien usted decía recientemente, ¿hace que la inversión sea a un 50 y un 50? Bueno, nosotros estamos alquilando y pagamos toda nuestra parte, lo que logramos con esto es que sea más rápido, como ustedes han presenciado, esto se hizo en dos meses, porque tenés un privado ejecutando la obra, así que eso fue valioso. Pero todo eso es algo que tenemos que aprender, a ver, literalmente, ¿podría un banco cobrar un porcentaje del café? No sé, son preguntas para hacerse. Nosotros acá vendemos banco, provincia, digamos, vendemos crédito, queremos las cuentas, colocar la tarjeta, pero son cosas, es un nuevo mundo, es un nuevo mundo. Así que estamos aprendiendo, invitamos a los marplatenses y a los turistas que se acerquen. Tiene una pantalla donde ponen su cuito DNI y lo está esperando la gente del banco para hablar y ver qué necesitan. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con lo que ocurría, la demolición concretamente, en horas de esta mañana, de una garita, sí, una garita ya con algún tiempo, un lugar de espera de colectivos. Allí está el momento, entonces, en que sacaban esta garita, ubicada en Puan y Polonia, que va a ser reemplazada por una estructura de tipo tubular. Allí trabajó el EMSUR y también tránsito de la municipalidad local. Vemos el momento en que esta garita ya, de algún tiempo, en este lugar de Polonia y Puan, entonces, era derribada por esta máquina topadora, va a ser reemplazada por una nueva, entonces, esto ocurría también en horas de esta mañana. Y saben ustedes que los primeros martes de cada mes marchan, como siempre, los familiares de víctimas del delito y tránsito de la ciudad de Mar del Plata lo hicieron nuevamente en horas de la tarde del día de ayer. En esta oportunidad mostraron mucha preocupación por la estadística que existe hoy por hoy respecto del incremento de víctimas fatales de hechos de tránsito, ¿sí? Lidia Verón, presidente de la ONG, esto nos decía. Exacto, hija. Vamos para los 15 años de esta lucha, que desgraciadamente se van sumando más familias que los más tristes, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos para no olvidar a nuestros seres queridos, que ellos no eligieron estar acá, ¿no es cierto? Entonces, en memoria de ellos y por ellos, y concientizar a la demás familia de que tienen que participar, porque esto es una lucha que es interminable. Vos fijate que hay más de siniestros viales que por un delito fallecidos, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que toda la población, porque no sabes si salís de tu casa y si volvés. Entonces, muy triste que la población en sí de Mar del Plata no participe de estas luchas nuestras, ¿no es cierto? Pero bueno, algún día se darán cuenta de que nuestra lucha no es en vano, porque lo que estamos atrás de esta bandera ya no tenemos retorno, lo hacemos por lo demás. Entonces, ¿les preocupan las estadísticas con respecto a los siniestros viales que mencionaban? Sí, sí, tanto, esta es una lucha de que, tanto como el peatón, que también el peatón se tiene que cuidar, porque no es cruzar por la mitad de una avenida, querer ganarle a un semáforo, es una lucha constante. Las motos, las bicicletas, los chicos sin casco, las personas llevando a los chicos sentados adelante, hablando con celulares, pasando en semáforo en rojo. Es mucho, mucho que no toman conciencia el peligro que es. Una distracción de un segundo que vos tomás con un celular para mirar, bajar la vista y mirar un mensaje, ahí te puede pasar un desastre, una vida que se lleva, sí, es así. Bien, allí estaba el reclamo reiterado entonces de Lidia Averón. También reclamaban más participación, más compromiso por parte de la sociedad en esta reunión que tuvieron en el día de ayer en esta marcha, desde la peatonal General San Martín en la intersección con la calle Buenos Aires hasta frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia de nuestra ciudad, donde también estuvo Carla, que es familiar de Octavio Ventura. Octavio Ventura era ese jovencito que en oportunidad de estar con su novia en la madrugada del día 26 de noviembre próximo pasado, fue asesinado precisamente para robarle el celular. Esto ocurría en proximidades del barrio Autódromo de nuestra ciudad. No, la verdad que como podemos, tratamos de trabajar el dolor como podemos, más que nada con mucha impotencia por esta injusticia que nos pasó, que nos tocó vivir, acompañando a la gente de ONG, o sea, sintiéndonos parte también porque es así. Sí, y nada, pidiendo justicia para que los jueces activen la causa ahora que se pongan a investigar y que busquen al asesino y que el único imputado está libre, que camina entre nosotros y no puede ser que uno mate a una persona y mañana camina como si nada. ¿Creen en la justicia? No, la verdad que no, la verdad que no, para mí es una palabra vacía, no, 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 no existe, no hay justicia porque si no sería todo de otra manera, no matarían a las mujeres como nos matan, no pasaría lo que pasa, es así. Y hoy... Perdón, yo creo que a alguien le sirve también, ¿no?, que pasen estas cosas, eso es obvio. Y hoy, bueno, caminando por el centro de Mar del Plata para transmitir este mensaje y que la sociedad toda se comprometa, ¿no? Sí, tal cual, el pedido es ese, que la sociedad esté más comprometida, o sea, llegar de alguna manera a hacer entender que le puede pasar a cualquiera, de que cualquiera puede ser Octavio, de que puedo ser yo, de que le puede pasar a cualquiera. ¿Se sienten acompañados por la ONG de familiares de víctimas del delito de tránsito? Sí, la verdad que sí, 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 yo me conecté con ellos y enseguida la respuesta fue automática y sí, por suerte y combinamos para unirnos, para venir a la marcha, que se hace una vez por mes. Vamos a dejar este tema, vamos otro de la cuestión local en esta oportunidad, tiene que ver con el boleto. Se suspendió la comisión de transporte porque no hay votos para aprobar el aumento, el arroyismo no consigue los votos para aprobar la suba a 18 pesos con 90, la falta de diálogo hace que dentro de Cambiemos no haya los votos necesarios, ante ello debieron suspender la comisión de esta mañana, dice la noticia en este caso. Otro de los temas tiene que ver con la visita en el día de ayer en la zona del Parque Industrial sobre Ruta 88 de José Urtubey, el hermano del gobernador de Salta, quien estuvo viendo la modalidad de trabajo en este lugar. Esto nos decía. Con una fuerte expectativa de cambio, todavía está latente la necesidad de encarar una agenda de fondo que cambie la realidad en la que hoy estamos los argentinos, que desde ya que es en términos económicos muy deslucido. Más allá de que se pensaba, de las conversaciones que yo he tenido, de que iba a la costa a tener una fuerte realidad positiva por el cambio, el tipo de cambio y el efecto en el turismo, creo que también he visto mucha necesidad de mucha gente de buscar una salida que le dé continuidad a su trabajo, que le dé, obviamente, esperanza de que puedan seguir funcionando las cosas. Lo viví, hablé mucho con empleados de Cabral, todo eso, y están muy contentos y arraigados en la industria donde están, pero también decepcionados en materia de educación, de salud, es decir, buscando todavía las respuestas. Cuando uno habla de cambio, ¿hay que pensar en su hormona? Sin duda, pero yo digo, pero no para personalizarlo en una persona, sino simplemente para entender cuál es la vocación o cuál es el perfil que le van a dar al cambio, porque si el cambio era volver al Fondo Monetario sin un plan de desarrollo, ese cambio no. Yo creo que lo que se está buscando es que, y Juan Manuel en ese caso, es buscar un cambio desde lo productivo, que nos una con una visión federal, que nos unan los argentinos y no esta situación en donde todavía se ve esta antinomia entre el interior, entre la PYME, la gran empresa, entre, digamos, la grieta, sobre todo la grieta más dañina, es la visión que hay entre lo que es lo financiero y lo productivo. Si salimos buscando trabajo o salimos escondiendo los problemas bajo la alfombra y tratando de financiar gastos improductivos. Lo saco de lo industrial y le pregunto, ¿qué es lo que sabe de cómo es la situación de Salta en estos momentos? Bueno, las crecidas del Pico Mayo en los momentos de verano vienen con ciertas complejidades de lo que es de las lluvias de Bolivia. Entonces son problemas estructurales enormes que te llevan a buscar soluciones de asistencialismo por un lado y después también seguir trabajando en buscar una solución de fondo. Vamos con otros temas que tienen que ver en una oportunidad, con la preocupación que existe en estos momentos por parte de la Liga de Amas de Casa de la ciudad de Mar del Plata, ya que peligra su continuidad. De esto nos habla Marisa Sánchez. Y esto también ha perjudicado, como bien ha salido en algunos portales de noticias, el tema de las instituciones. Hoy la Liga de Amas de Casa se está planteando, después de 37 años de trayectoria y de ser pionera en Mar del Plata en temas de defensa del consumidor y del usuario, porque hace 37 años no existía ni la Defensoría del Pueblo ni defensa del consumidor, plantearnos cerrar las puertas, porque realmente pagamos muchísimo alquiler, luz, teléfono para prestarle un servicio a la gente, uno tiene que tener internet, y hoy se está haciendo muy complicado. Así que aprovechamos esta cámara y este micrófono, que la gente de Mar del Plata se identifica con Canal 2, para pedirles que por favor se acerquen, que si se pueden asociar, se asocien. Nosotros brindamos muchos servicios, tarifa social en obras sanitarias, en luz, en gas, ayudamos con los trámites de lo que es Movistar en Casa, Telefónica Argentina. Hacemos todo tipo de trámites y asesoramientos, sino otra institución más que va a tener que cerrar sus puertas después de tantos años es la Liga Damas de Casa. Marisa, recordemos la dirección, donde se encuentran, el horario en el que están abiertos. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 y 30 este año, y vamos a atender lunes y miércoles de 16 a 19 y 30 horas, en Moreno 35-46. La verdad que siempre la Liga ha brindado servicios a la gente de Mar del Plata y la zona, y hoy esta institución tan querida, que han salido a respaldarla y se agradece en las redes, están necesitando una mano de todos. Quienes quieran venir a hacer cursos con media beca, o cursos talleres, o asociarse para colaborar, bienvenido sea, en marzo tenemos una audiencia de gas y estamos planteando que no vamos a poder asistir, porque siempre los gastos los hemos absorbido a nosotras. Vamos con otro de los reclamos. En esta segunda edición de Noticias tiene que ver con lo ocurrido en el día de ayer, en horas de la mañana, vecinos que se juntaron concretamente para reclamar la construcción del centro de salud número 2 de la ciudad de Mar del Plata. Esto ocurría en José Hernández y Magallanes. No estamos manifestando porque estamos pidiendo la construcción del edificio del centro de salud número 2, que fue prometida por el secretario de salud Blanco y por Arroyo hace 3 años, y hoy nos encontramos ante el cierre que hubo el 30 de diciembre de la salita, con la respuesta de Fortina, que aún no tiene en el terreno ni siquiera para la construcción del edificio y que tampoco estuvo en el presupuesto de los años anteriores. Y mientras tanto, ¿estaría funcionando en el SOIP? En el SOIP. Está funcionando la salita de Guanani en el SOIP, con todas las problemáticas que hubo, que hubo un momento que se cerró, no hubo guardias durante 3 días, y ante ese hecho de inseguridad, de incertidumbre, que vivimos los vecinos, por las guardias de la salita y lo que implicó el centro de salud número 2, estamos acá para decirle al señor Arroyo y a los que están en salud, que vengan y los digan por qué no están acá, y nosotros acá les estamos ofreciendo el lugar donde se puede construir la salita de Guanani. ¿Dónde se puede construir esa salita de Guanani, señora? Bueno, este es un terreno municipal al que está bien ok para la construcción de la salita. ¿Es una manzana entera o casi? No, casi, es media manzana. Media manzana. Sí, sería justo porque tendría entrada y salida por Marcelote de Alvear, por cualquiera de las calles, y entrada de ambulancia a lo mejor por José Hernández, sería un lugar especial para ellos. ¿Y pasan colectivos por acá? Sí, hay varias líneas de colectivos que llevan al centro, llevan a distintos lugares de Mar del Plata, que para la gente es más para la zona sur, que es de donde se mueve la gente hacia el centro de salud número 2. ¿El reclamo entonces es que comience a construirse el edificio que tanto se prometió? Sí, y terrenos tenemos muchos más que hemos logrado con los vecinos en la asamblea, cada uno, y son municipales, pero este sería el ideal porque tenemos muchos micros y van a los barrios del sur, que es un... y la zona portuaria, ¿no? Tenemos las fábricas de pescado cerca, que es lo que más lo usan cuando hubo siempre un corte, un accidente en las fábricas, iban a la Guanani a atenderse, porque era lo más que tenían cerca. Vamos a PINAMAR con la información porque hubo finalmente un acuerdo entre la comuna y una entidad de esa ciudad para la asistencia a personas con diabetes. Se llevó adelante un convenio, ¿no es cierto?, hasta el mes de mayo de este año, donde por obras en el hospital, el cambio de techo, ¿no?, como así nos presentó el secretario de Salud, ¿no?, esta problemática que iban a tener, que no iban a tener espacio. Entonces, bueno, parte de los consultorios que nosotros tenemos, hoy cuatro funcionando, con un conocimiento pronunciado de socio, y bueno, nosotros que venimos con atención también al diabético los lunes, los miércoles la nutricionista, los viernes el doctor Brandalicio con cardiología para diabéticos, se agregan las especialidades que son ellos los que manejan esa parte, ¿no? O sea, nosotros seguimos trabajando como institución aquí dentro y cedemos en distintos horarios una parte para que ellos hagan su atención. Un poco la forma de devolver, ¿no?, todo esto que ha pasado en los últimos tiempos, de colaborar. Sí, nosotros como institución lo que queremos es eso, que le sirva a la comunidad, hay mucha gente de Ostende que le viene mucho mejor, y bueno, el que viene de Piramarta a ver que le quede más lejos, pero bueno, esto es temporario, por lo menos hasta el mes de mayo, con las especialidades que brinda el hospital. Y a nosotros nos da un movimiento que mucha gente conozca, porque como habrás observado, las instalaciones están muy lindas, un lugar muy cómodo, muy tranquilo, y bueno, eso es lo importante, de darle el servicio a la comunidad que nosotros queríamos. Bueno, y estamos viendo también que es como un polo de salud acá, está en la sala de primer auxilio, están ustedes sacados de VIABETPIN, y está ahora la futura escuela de enfermería. Sí, es la planificación que tenía en aquel momento, cuando nosotros presentamos el primer proyecto, que lo presentó Luján con la comisión, ¿no es cierto?, que yo también la acompañé, la idea era eso, ¿no es cierto?, que esto sirva para realmente descentralizar, y yo creo que se está cumpliendo el objetivo, está quedando muy bueno este lugar. ¿Qué va a pasar con el tiempo para el resto de esta jornada? En Mar del Plata, en la zona, tenemos ya la información en pantalla, 30 de máxima, nubosidad variable, vientos moderados o regulares del norte con ráfagas para mañana día jueves, se anticipa una mínima que rondará los 18 grados, y una máxima de 35 con cielo parcialmente nublado, el viernes 18 de mínima, 30 de máxima, inestable con probable lluvias, y el sábado, 12 de mínima y 36 de máxima. Punto final para este compacto de noticias, nos vamos para reencontrarnos, como siempre, luego a partir de las 7 de la tarde, con el tercer momento informativo del día. Gracias, será, si Dios quiere, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!